Música Amigos, muy bienvenidos a su programa Punto Final. Y bueno, hemos visto en estos días anteriores una cosa que nos preocupa a todos los oaxaqueños. La Universidad Autónoma Benito Juárez de Guajajara. ¿Por qué razón hay después de un cambio en la rectoría todavía intereses tan oscuros que llegan a una violencia de tal manera que no solamente afectan la paz interior de la propia universidad sino que buscan afectar la paz social en todo el Estado? ¿Cuáles son los intereses que están marcando en este campo? Pero independientemente de eso, también tenemos que pensar todos en cuál es el nuevo camino que debe llevar la universidad en la formación de los cuadros necesarios para el desarrollo del Estado de Oaxaca. Mucho se habla de problemas de guerrilla, de narcotráfico, de porrismo, de intereses económicos, de desviación de recursos, de carácter federal dentro de algunos miembros de la organización universitaria. Y sobre todo, si hablamos también de una familia real. Una familia real que todos los universitarios lo conocen perfectamente bien, el Chapo y el Chapito. Y no hay forma de decir otro apelativo al Chapo y al Chapito porque cuando la gente que se ampara en un escondrijo de carácter político realiza actividades mafiosas, pues simplemente está dentro de ese campo. Tenemos en esta ocasión al licenciado Manuel Jiménez Arango, él es catedrático de la Facultad de Derecho y consejero universitario, y al doctor Luis Alberto Hernández Osorio, que es el secretario general del Sindicato de Sector Académico de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Licenciado, hemos hablado mucho sobre estos temas. El grave problema que tiene la universidad son tres, corrupción, por ritmo y narcotráfico. ¿Usted cómo ve todo este asunto? Sobre todo teniendo la responsabilidad de encabezar a los trabajadores académicos de esta universidad para hacer un cambio, o cómo logramos el cambio, o cuál es la situación, y partiendo de una realidad, ¿hacia dónde tenemos que atender? Pues, precisamente debemos partir de nuestra realidad, ¿no? Y nuestra realidad primero es aceptar el grave deterioro en que se encuentra nuestra universidad. y lo digo no como un representante de un sindicato, sino como un universitario, porque entre sindicatos puede haber pugnas, puede haber intereses, puede haber, podemos chocar en ideología, pero en lo que no podemos chocar es en la universidad, y la universidad nos necesita a todos los académicos comprometidos con la educación, comprometidos con el desarrollo, comprometidos con la ciencia, de verdad. Hoy nos necesita, independientemente de qué afiliación partidista tengas, qué ideología política tengas, hoy la universidad nos necesita. Es por eso que agradezco la presencia del licenciado Manuel Jiménez Arango, exsecretario general del SUMA, y en el que yo sé que muchos fundadores del SUMA, porque los conozco, excelentes colegas, excelentes catedráticos, al igual que tenemos los que decidimos quedarnos en el estadúo, la universidad nos necesita a todos, hoy. Hoy necesitamos hablar de una refundación de la universidad. Se ha hablado del movimiento de 1976 que originó en la división de la universidad. Curiosamente, donde uno de los actores, precisamente, también es Abraham Martínez a la vez, donde se habla que vendió un movimiento, y que desde ese entonces ha estado atrás, 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 en las sombras, manejando, orquestando, y haciendo de la universidad pública una universidad privada, de sus propios intereses, de sus propias conveniencias. Hoy, cuando tenemos que hablar de la desviación de 290 millones de pesos de la universidad, se crean cortinas de humo en el que se dice que este movimiento de derecho, que obviamente es su casa, que incoherentemente intentan imponer a un director que no tiene cédula profesional, que no tiene un título que lo ostente como un profesional, dirigiendo a una facultad donde se imparten posgrados, donde se imparten maestría, donde se imparten doctorado. La pregunta es, ¿cómo un personaje de este tipo puede, ¿sí?, puede conducir o puede hacer algo mejor en la universidad, ¿no? ¿Cómo un tipo que no tiene un título puede decirle a un maestro con doctorado cuál es el rumbo que debe tomar la facultad de derecho? Aquí, doctor, yo tengo entendido que usted ha sido uno de los catedráticos universitarios premiados a nivel nacional en la formación científica, no solamente para los alumnos, sino dentro de su propio desarrollo. Sí, efectivamente, ¿no? Por eso es que estas voces son las que debemos levantar, ¿no? Soy miembro de la... Soy el delegado por la Academia Mexicana de Ciencias para la Olimpíada de Biología y el mes pasado nos dieron un reconocimiento por lo que se hace en la formación de chicos para inducirlos al campo de las ciencias, específicamente en biología. Y la Academia Mexicana nos otorgó un reconocimiento por ese trabajo que se ha hecho en el estado de Oaxaca, donde Oaxaca es uno de los primeros seis lugares a nivel nacional en las Olimpíadas Nacionales de Biología. Y bueno, no solo en biología, también de física, matemáticas, química y recientemente en robótica, ¿no? Entonces, a todos estos miembros que dedicamos parte de nuestro tiempo por el simple gusto de hacerlo, la Academia nos reconoce, nos da un reconocimiento. Manuel, es importante destacar que en ocasiones se ha querido presentar una confrontación de carácter ideológico entre sindicatos. Pero la realidad de las cosas es que a veces las organizaciones sindicales tienen atrás un control de intereses que están por encima de los propios trabajadores sindicales. En el caso de Abraham Martínez Álvarez, formador del SUMA, así se mantuvo durante muchos años. Y bueno, se ha seguido manteniendo. Ha sido su formación. A mí me preocupan dos cosas. ¿Cómo es posible que un rector tenga una fundación de carácter universitario que requeriría esa fundación hacer trabajos para llevar recursos a la universidad y no para mamar recursos de la universidad, como lo hace esa fundación que maneja el Chapo y el Chapito? Al cobrar a los alumnos una cantidad por ingreso y después la universidad les da los recursos en lugar de utilizarlos para su desarrollo. ¿Cómo es posible que teniendo una facultad de contaduría en donde han salido brillantes contadores, brillantes gentes que manejan el sector financiero, tenga la universidad que recurrir a sistemas de control de outsourcing que están controlados y manejados por los rectores y que además están ligados a un personaje trágico en este estado que se llama Jorge El Coco Castillo? Sí, pues temas muy importantes. Bueno, primero te agradezco la invitación con el compañero Luis Alberto, también universitario. Y efectivamente los temas de la universidad son muchos y son complejos. Comentabas el primer tema, el de los sindicatos. Yo fui secretario general del SUMA, vivimos también y sabemos perfectamente, como lo debe saber también el compañero Luis Alberto del Estado UO, que un sindicato tiene primordialmente la afinidad de defender los derechos laborales, los derechos de los trabajadores. Hay un contrato colectivo, el titular del contrato colectivo lo sigue siendo el Estado UO y me parece que los sindicatos también tienen una función esencial. Digo, la historia de los sindicatos es derramamiento de sangre por obtener derechos laborales como la jornada laboral, como prestaciones extralegales que permiten una mejor condición del trabajador. Me parece que la función del sindicato es muy noble. Sin embargo, también hay que reconocer que los sindicatos han perdido su rumbo, que algunos de ellos lo han perdido. Me parece que en la universidad uno de los problemas fundamentales que hay que resolver es la pluralidad de tantos sindicatos. Ya ha habido iniciativas desde algún tiempo de que podamos tener, como las demás universidades de la República, solamente dos sindicatos, incluso uno. Un sindicato de institución que permita solamente tener una sola negociación al año, ya sea la bianual que es las cláusulas del contrato colectivo o la anual que son salariales. Esa es una crisis que hay que resolver y que todos los sindicatos, la administración central, incluso las autoridades estatales, deben poner su granito de arena para lograr esta situación y unificar los criterios laborales. En este caso, la universidad sí está inmersa en un problema político, también porque, y creo que en lo personal, además que soy de la Facultad de Derecho, sí ponemos el punto muy claro. Es la reforma a la ley orgánica. Muchos de los vicios que ahorita estamos viviendo y la crisis que tenemos ahorita en nuestra Facultad de Derecho es justamente porque no tenemos normatividad. Ahí dominan los usos y costumbres, domina la fuerza porril. En la Facultad de Derecho lo acabamos de ver. El día 11 de noviembre tuvimos nuestro proceso electoral de director y en nuestra casa, la Casa del Derecho, el Consejo Técnico de Derecho, el Colegio Electoral, admite el registro de un candidato que no tiene título profesional. Hizo el examen profesional, hizo el examen profesional, pero no tiene el título. Entonces, pues la verdad llegamos a un absurdo jurídico, a una aberración jurídica en derecho, y eso está provocando un problema. Todo por querer imponer a un director. Licenciado, vamos a un corte y vamos a regresar sobre esta situación para seguir aprofundizando. Estamos analizando los problemas universitarios y cómo nos afectan a todos los ciudadanos en Oaxaca.